en Coatzacoalcos, Veracruz, gestionan la construcción de crematorio municipal. Podría tener Coatzacoalcos, Veracruz, crematorio municipal y panteón nuevo. Esto lo da a conocer el regidor con la comisión de panteones de esta ciudad, quien comenta que se gestiona la adquisición de los terrenos para llevar a cabo estos proyectos. Sin embargo, de no ser así, la ubicación del crematorio podría ser el actual panteón de Lomas de Barrillas, con una inversión aproximada de 4 millones de pesos. Se contempló buscar otra área para hacer otro panteón, para que posiblemente, si logramos conseguir un área grande de aproximadamente 4 o 5 hectáreas, bueno, ahí mismo se construiría el crematorio. Pero sí, ya se va a empezar a buscar el lugar ideal. Hay aproximadamente una inversión de entre 3 millones de pesos y 4, dependiendo del lugar. Estos proyectos nacen a consecuencia de que son casi 3 los panteones que están al 100% de su capacidad límite de los 5 existentes en la ciudad, reduciendo con esto los espacios disponibles para más sepulturas. Además, a esta situación se le agrega el crecimiento demográfico de la población. La ciudad crece, crece la población, entonces cada día es más necesario. Se acortan los lugares que tenemos en el panteón de Lomas de Barrillas, ya que en el panteón antiguo, en el panteón jardín, no tenemos ya lugares. Para TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com